No, no vuelques el teléfono, necesitaba escuchar tu voz, dejemos atrás las heridas y no pensemos más en el pasado. Y yo no dejé de pensar en ti, en mirada el azul del cielo, y quería escucharte decir mi nombre y avivar el fuego de nuestro amor. Yo quiero ser luz de luna, entrar en tu habitación, y acariciar tu piel y que las caricias enciendan el fuego de nuestro amor. Yo quiero ser luz de luna, y luz de noche, velar tus sueños, y entrar en tu habitación, y darte todo mi amor. Y no quiero perderte, te esperaré, amor, y sé que aún estás ahí, renunciaré a todo. Y solo para encontrarte, y miro al espejo y veo tu rostro, y tengo que estar contigo, para vivir el amor. Y yo quiero ser luz de luna, y yo quiero ser luz de luna, y acariciar tu piel y que las caricias enciendan el fuego de nuestro amor. Yo quiero ser luz de luna, y luz de noche, velar tus sueños, y entrar en tu habitación, y darte todo mi amor. Yo quiero ser luz de luna, entrar en tu habitación, y acariciar tu piel, y acariciar tu piel y que las caricias enciendan el fuego de nuestro amor. Yo quiero ser luz de luna, y luz de noche, velar tus sueños, y entrar en tu habitación, y darte todo mi amor. ¡Suscríbete al canal!